Hola, ¿qué tal de nuevo mis amigos de Gol México? La selección brasileña femenil, con contundencia, reafirmó su pase a cuartos de final tras fulminar por 5 a 0 a una débil Panamá que no encontró la manera de darle vuelta al juego y ni siquiera pudo descontar. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me, me! Va el tiro de esquina de Brasil. Gol. Gol de Rafaeles. Señoras y señores, gol de la selección brasileña. Gol de la selección de Comebol. Gol de Brasil. Atención, Copa. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene Brasil! ¡Viene Brasil! ¡Tengo miedo! ¡Brasil! ¡Brasil está en el área! ¡Está pisando área! ¡Está marcando! ¡Ahí viene el tiro! ¡Sin problema! Amigos, mequetrefes, debo informarle que la selección de Brasil acaba de anotar. La selección de Brasil acaba de anotar. La selección de Brasil acaba de anotar. Creo que por el momento somos la segunda mejor selección recibiendo goles, de verdad. A ver, vamos a ver, vamos a hacer un juego nosotros. ¿Cuánto? ¡Ay, viene Brasil otra vez! ¿Cuánto va a dar el árbitro? ¿Cuánto más minutos va a dar el árbitro? ¡Viene Brasil! ¡Cuidado que quiere hacer el sexto! Vamos a ver qué es lo que pasa. Por si, ¿cuándo va la suma de goles? ¡Cuidado que puede venir el sexto, señor! Hablando de goles. ¡Ahí está Brasil atacando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Brasil, Yanis Bailey! Pero esta brasileña, ¿qué le pasa? ¿Qué le hemos hecho a Brasil? Si Brasil me encanta, Ronaldinho. ¿Qué es lo que quiere Brasil? ¿Cuánto más lo quiere meter? A ver, dos aviones para regresar, seguro. Dos aviones para regresar. Forzay, está narrando su una... Yo estoy con Panamá siempre, señores. Yo en realidad estoy analizando mi reflexión final. Forzay, sin importar los resultados, ¿qué jugadores creen que destacó más? Está. Chulera, está difícil, ¿eh? Está difícil. Porque la pregunta es ¿Quién destacó más en este torneo? Realmente está difícil. Muy difícil. No, y lo peor es que como que siento que fue muy sencillo. Realmente no tenemos el nivel para competir. Es la realidad. Tú puedes decir lo que te dé la gana. Ya me estoy adelantando a los hechos, pero ya ven por dónde yo voy. Ya saben por dónde yo voy. Eso. ¡Ey! Un aplauso, un aplauso para las árbitras. Un aplauso. Lo pitó flat, lo pitó flat, lo pitó flat, lo pitó flat. Me hizo caso. Denme un segundito y regreso, y regreso. Voy a llorar y regreso. El deporte ya lo estamos viviendo en vivo y a todo color. Hemos sido eliminadas. Hemos sido eliminadas. 5 a 0 ganó Brasil. Brasil no tuvo perdón y Brasil de buena manera gana sus tres partidos y se coloca como la mejor del grupo y nosotras quedamos como la peor del grupo. Creo que no de torneo, pero la realidad es que yo no le acuso a ustedes. Si ustedes tenían alguna ilusión, la teníamos todas. Sabíamos que el grupo en realidad era difícil. Sabíamos que el grupo en realidad era hacia arriba por los niveles, sobre todo que presentaba Colombia y Brasil. Y veíamos que el accesible en nuestro grupo era Puerto Rico. Yo le quiero hacer una pregunta a toda la comunidad Mequetrefe que está con nosotros para ustedes de esta desgracia, de esta debacle, de esta lamentable participación de Panamá para ustedes en su mentalidad quién es el responsable de lo que pasó el día de hoy. Para ustedes quién es el responsable de lo que pasó el día de hoy. Usted póngame el nombre, la persona, quién es el responsable porque es verdad la victoria, todo el mundo quiere ser dueño de la victoria, pero de las derrotas siempre quedan solas y yo creo que hay que buscar, hay que verlo de esa manera. Es un desastre, este es nuestro grupo, así quedó y así se ropa Panamá con cero puntos menos 12 goles a favor. 13 nos metieron en contra nosotros nada más notamos un solo gol. De esta manera las canaleras le dicen adiós a la Copa Oro 2024 y la Verde Amarela celebra el triunfo y su puntaje perfecto, lo que le ha permitido ser la líder absoluta del grupo C y candidata a pelear por el título. Panamá culmina como la principal decepción de la fase de grupos hasta el momento, pues luego de su buena Copa del Mundo se esperaba mucho más de ellas y no lograron obtener ni un solo punto. Bueno mis amigos, hasta aquí el video. Gracias y hasta la próxima. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.